...y con lo que se vive en la noche del domingo conllano. Aquí estamos de regreso. Bueno, el segmento pasado lo dejo con un pique grande. Dime, porque no se puede como que concebir. Como que, 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 que tú estás presentando todos los días un programa súper exitoso. La audiencia lo decía, o fue que bajó la audiencia, dime. No, no, no. Yo no entendí nada. No hay nada, mira, no hay muchas cosas, no hay que tratar de buscarle muchas vueltas. Simplemente se cerró un ciclo. Así, simple y fácilmente. Y yo he seguido colaborando con Univision, después de que ya no soy exclusiva de ellos. He hecho cosas para los Latin Grammy, he hecho cosas para el Teletón de Univision. O sea, tú no tienes las puertas cerradas en Univision. No, no. Y, o sea, puede ser que la gente malinterpretó eso, pero claro que no. Y he seguido trabajando con ellos en el final de Mira Quién Baila. Tengo una muy buena relación con ellos, pero hay ciclos que se cierran. Y sé que eso desató mucha controversia, mucha gente, como me acabas de decir, pero de verdad, y lo dije en su momento cuando pasó, porque, o sea, yo hablé con mis seguidores que, o sea, en Instagram, en Facebook, en Twitter, que no puedo, o sea, quejarme, pero nada, porque el cariño ha sido increíble. Pero les expliqué que simplemente se cerró un ciclo. Lo que tienes que seguro te pasó, que tú caes como en el vacío. Después que tú tienes televisión diaria por seis años, de repente, no te dio nada de presión, Lourdes. Dime honestamente. En ese momento mi padre estaba enfermo, en ese momento mi hijo me necesitaba, y ese fue el momento en que Dios escogió para ponerme en el lugar donde yo tenía que estar, porque la enfermedad de mi papá no fue de un día para otro. Fueron muchos meses en donde la gente tal vez no lo sabía, pero yo venía a República Dominicana todo el tiempo, porque mi padre estuvo hospitalizado en varias ocasiones. Entonces, si yo hubiera estado comprometida, yo no iba a poder dedicarle el tiempo a mi papá que necesitaba. Y te voy a comentar algo. Yo le pedí a Dios tres cosas, porque también en la vida hay que tener prioridades, Yarna. Y cada momento en tu vida determina cuál prioridad va a ser. En un momento de mi vida, mi prioridad fue mi trabajo. En otro momento de mi vida, y lo es, mi hijo. ¿Tú te sientes de haber dejado algo en el camino por haber asumido como absoluta prioridad tu trabajo? No. ¿En ese tiempo? No, no, no. ¿Eso es lo que te tocaba? No, eso es lo que tenía que vivir. Pero yo le pedí a Dios tres cosas con mi padre. Le pedí que no sufriera, le pedí que me diera la oportunidad de hablarle del Señor, de Jesús. ¿Eres cristiana? Sí. Sí, supe, qué bueno. Y le pedí que, por favor, el momento que mi padre tuviera su último respiro, yo estuviera a su lado. Y el Señor fue tan bueno que me concedió los tres deseos. Entonces, en la vida hay que tener prioridades. Y yo no puedo estar en dos sitios al mismo tiempo. Y yo soy una persona extremadamente perfeccionista, Yarna. Si yo me comprometo contigo a hacer algo, yo no voy a dar el 100%, yo voy a dar el 1000%. Ajá, claro. Y no por una remuneración, no porque yo quiero que la gente, no. Porque yo soy así, así me educaron y así he sido. Es bueno, es malo al mismo tiempo, porque somos los primeros que nos juzgamos y nos criticamos. Pero eres una mujer sumamente sensible. Para lograr todo lo que has hecho, tienes que ser sensible. Entonces, sé que de esas grandes coberturas que has hecho, como los de septiembre 11, que recién se conmemoraron los 18 años, estuviste entrevistando al asesino o al zodíaco. Sí. ¿Qué pasa con un periodista, ser humano, mujer, frente a un asesino? Que por lo mínimo es que te den ganas de decir, pero oye, asesino, ¿por qué lo hiciste? Sí. ¿Cómo se controla y se antepone la periodista profesional? Lo que pasa es que a mí me entrenaron de una manera muy rígida. En el sentido de que cuando yo estoy frente a las cámaras, ejerciendo un papel periodístico, yo soy periodista sobre todas las cosas. Yo no hago una entrevista para juzgar a una persona. A mí no me... eso no es mi responsabilidad. Tiene que juzgar el público. Yo presento los hechos o lo que yo entiendo humanamente que son los hechos y el público decide si esta persona es esto o aquello. Tener un asesino en serie frente a ti que te diga cómo apuñaló 100 veces a una mujer y que ni siquiera se acordaba porque él cree que fueron 100 veces pero realmente no estaba contando. Es un poco difícil como ser humano, pero mi atención está tan enfocada en cómo estoy haciendo la historia, cómo estoy haciendo la entrevista. Entonces cuando uno asume, te digo que fue una educación muy rígida, esa actitud entonces no traspasa. ¿Quién es tu cable a tierra? Siempre necesitamos un cable a tierra. Porque la fama nunca te traicionó, ¿no, Lourdes? Hasta ahora entiendo que no. Hasta ahora entiendo que no. Sí, pero hay momenticos que te sé. Puede ser. Puede ser que me ha pasado, pero tú sabes lo que pasa. Mira, Yana, es una gran pregunta. Yo hasta ahora entiendo que no, puede ser que me haya pasado, pero también cuando a ti te ha costado tanto, tanto lo que tú tienes, mucho o poco, tú respetas tanto tu profesión. Cabeza en el cielo, pero los pies en tierra, sembrados. Mira, y me he sentido, no te voy a negar que me he sentido muy halagada, porque de verdad me han pasado cosas que yo en mi vida me hubiera imaginado. Bueno, he sentido una remuneración emocional de gente. Inmensa. Que yo no, o sea, wow, gracias. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos dos. Dos. Sí. ¿Tu hermano es David? Bueno, somos tres. Ok. Ajá, David y Claudia. David y Claudia. Y entonces, ¿David es el mañoño contigo, el más cercano? Yo creo que sí, el de chiquito. Mira, déjame, déjame. ¿Qué decir de Lourdes? Bueno, Lourdes para mí es como una segunda madre, literalmente. Una vez que mi madre falleció hace 20 años, y aún Lourdes estando de lejos, estudiando en Estados Unidos, ella siempre se encargó de mí en el sentido de cómo ella estaba, dándome seguimiento. De verdad que Dios me ha premiado con mis hermanos, sobre todo contigo, por ser la princesa, y de verdad que eres un ejemplo a seguir, Lourdes. Eres una guerrera, eres una persona digna de confianza, transparente, siempre fuiste y lo es y lo serás una buena hermana. Así que te quiero, y nuevamente le doy gracias a Dios por ser la persona que tú eres. ¡Ay, qué lindo! Tú sentiste, te voy a preguntar esto porque me respondas, qué bello David, gracias mi amor querido. Aquí tenemos a mujer derretida a bordo. Mira una cosa, mujer derretida a bordo. Tú sentiste como esa inquietud de jugar ese rol de madre sustituta a raíz de la pérdida de tu madre. Me lo vas a contestar cuando regresemos. ¡Lourdes, este ven aquí con nosotros!